ACM, al compás del mundo. El Ministerio Público no puede ir donde un médico a decirle, mire, aquí le estoy trayendo un enfermo llamado Odebrecht, que está afectado de una enfermedad grave, está afectado de cáncer. Y entonces decirle al juez, mire, yo quiero que usted, para esa enfermedad, me le recete un té de cilantro ancho. Porque usted o quiere que el enfermo se muera, o quiere que el enfermo se muera, o no está ponderando la gravedad del enfermo. El juez José Alejandro Vargas declaró como inadmisible acuerdos con Odebrecht y la Procuraduría General de la República, y al respecto el jurista Manuel Grullón habló sobre el tema para el compás del mundo. Fue una decisión justa, apegada a los parámetros legales de la República Dominicana, porque hay que precisar que el juez no rechazó la homologación del acuerdo. El juez lo declaró inadmisible por el procedimiento que se utilizó. Lo que quiere decir que las partes pueden modificar el procedimiento que utilizaron, someterlo de nuevo y podría ser homologado el acuerdo. Señaló que se espera que este caso sea uno más de lo que entran a la larga lista de la impunidad en República Dominicana. Aquí ha habido impunidad, hay impunidad y habrá impunidad. Eso no está en cuestionamiento. Las autoridades no tienen la suficiente voluntad política como para enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad en el país. Porque la impunidad y la corrupción es un problema sistémico del sistema, no es un problema particular de un caso determinado.